El regional de Canatur, Jorge Frower, denuncia que están a punto de perderse 20 millones de lempiras que ha asignado el Instituto Hondureño de Turismo para continuar obras de turismo en esta localidad. Esto porque la negligencia de la municipalidad está obligando a que se realice este acto. Ellos lo querían canalizar por el buen manejo que le dio Fundetur a los primeros fondos. La primera vez que el presidente le dio 8 millones directos a ellos, se quería volver a hacer el mismo proceso. Fundetur pidió que para volverse a involucrar querían ser administradores de la obra para que no se vuelva a perder como se perdió en los últimos seis años. Y parece aparentemente que la municipalidad quiere hacer caso omiso a eso, no quieren ceder la administración para Fundetur. Entonces, aparentemente esos fondos desgraciadamente se van a perder y se van a ir para otra ciudad. Decenas de familias afectadas por las tormentas Eta y Iota están recibiendo ayudas de equipos de familia a través del programa No Están Solos. Es muy satisfactorio ver que los resultados de nosotros están dando frutos porque aprobamos con mucho gusto este proyecto de ley, el presupuesto para que todas estas ayudas pudieran venir a todo el departamento de Atlántida o decirlo a todos los departamentos que fueron afectados por los huracanes Eta y Iota. Contenta, feliz, agradecida con Dios primeramente con el presidente Juan Orlando Hernández que él es el que ha impulsado todos estos programas de No Están Solos y se está haciendo, viendo una realidad. Mire, le doy muchas gracias al presidente, primeramente Dios, y le doy gracias al alcalde de acá y a mi partido nacional, que soy muy cachureca, 100%, que por este beneficio que los han dado. Mi nombre es Perla Leticia Rivera. 37 millones de lempiras han asignado para realizar obras en el aeropuerto Golosón para que reúna requisitos internacionales. Y había estado pendientes las inversiones. Hoy puedo anunciar de manera pública que tenemos ya los dineros identificados, que estamos haciendo el traslado presupuestario y financiero para que a través de la empresa hondureña que hace mantenimiento y al servicio aeroportuario, EISA, destinemos 35 millones de lempiras por parte de la inversión pública nacional directa y adicionalmente estamos identificando 2.7 millones a través de la operación de EISA. EISA es una empresa mercantil, pero fue creada en este gobierno con dinero del pueblo hondureño, es decir, el socio es el estado de Honduras. En la ciudad de La Ceiba se continúa con la jornada de vacuna contra el COVID a los de primera línea. Exacto, o sea, la otra semana, y por eso a través de ustedes que nos han hecho el favor de transmitir, la otra semana a partir del lunes es mayores de 75 años, hasta dos semanas se va a estar trabajando en esto, y ahorita solo miembros de primera línea y del sector privado que brindan servicios médicos. Un resumen de noticias enviados desde la ciudad de La Ceiba por su corresponsal Ramón Maldonado con el apoyo en cámara de José Contreras. Muy buenas.